Hey, 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 ay Chao Compas, aquí el polo blanco que quiero jalarle para andar al cien Tengo reto y enfiestado, me ando alucinando, pero todo bien Las morras andan bailando, dieron la paquita cuando la saqué Tengo un corrido, malandro, y ando taquicardos, sé de amanecer Y otra vez, ando gastando lo que me gané Paso es la vida, ¿qué vamos a hacer si solo se vive una vez? Y otra vez, toca la banda en Juliacán me ven Moto de chamba la pasamos bien, el cuerno colgado se ven Y puro streamer, compa Jesús, compa Chinito Dicen que uno no es ninguna, por eso me fiesta hasta que salga el sol Conectado en el ambiente, me da un otro gallo con la arcaquilón Ya se acabaron las cheves, vamos en putiza que siga el fiestón No se asustense y retenen la charola pesa más que el chalecón Y otra vez, ando gastando lo que me gané Paso es la vida, ¿qué vamos a hacer si solo se vive una vez? Y otra vez, toca la banda en Juliacán me ven Moto de chamba la pasamos bien, el cuerno colgado se ven Y otra vez, toca la banda en Juliacán me ven Y otra vez, toca la banda en Juliacán me ven Y otra vez, toca la banda en Juliacán me ven